Oiga amigos, por cierto, hablando de, aprendo mucho de ustedes, por eso me encanta leer los comentarios, porque nos retroalimentamos. Ya les sé que ya lo he dicho muchas veces, pero hoy, bueno, ayer aprendí una cosa nueva. Y uno de los suscriptores preguntó que si el antibiótico que le estamos dando mata el gusano del corazón. El gusano del corazón es un hemoparásito, que yo tengo entendido que es un hemoparásito. Hay cuatro, anaplasma, babesia, gusano del corazón y la erliquia, son cuatro. Y bueno, me preguntó que si el antibiótico quitaba el gusano del corazón. Y pues me dejó con la duda, yo pensaba que sí. Yo le hablé al doctor Luis y le pregunté, le dije, oye doctor, el antibiótico que le estamos dando a Frijolita y a Chuy, ¿quita el gusano del corazón? Y me dijo, no, ese no, es un antibiótico diferente, hay que usar otra cosa. Y le digo, ay bueno, pues qué probabilidad hay de que por tantos garrapatas le hayan pegado el bicho del gusano del corazón. Y me dicen, no hay ninguna probabilidad. Le digo, ¿cómo que no? Pues si tenían miles. Y me dicen, lo que pasa es que el gusano del corazón lo transmite en mosquito. ¡Wow! Yo no sabía, fíjense, que el mosquito también transmite eso que se llama, que es un gusano que vive en el corazón. Y a eso me afecta mucho, ¿eh? Afecta mucho. Pero para eso hay que hacerles unos exámenes de sangre y para saber si tienen ese hemoparásito. Cuando le hacen la prueba de hemoparásitos, ahí sale. Ahí sale, por ejemplo, cuando se hicieron a Benji, pues salió positivo a líquia y negativo a babesia, negativo a lanaplasma y al gusano del corazón salió negativo. Entonces, sí salen en el examen, pero no es el mismo antibiótico. Y gracias a todos los que comentan y preguntan cosas así o nos informan cosas que no sabíamos. Porque así aprendemos, aprendemos todos, todos los días. Como han dicho aquí muchos, aquí aprendemos bastante. Aprendemos porque a todos nos interesan. Todo el tema de las mascotas nos interesa saber más de ellos. Nos interesa irnos informando para darles una mejor calidad de vida. Y todos esos comentarios que hace la gente que dice, a ver, entonces esto o entonces lo otro a mí me hace pensar, me hace preguntar, me hace aprender y me hace transmitirlo a todos ustedes. Entonces, gracias por todo ese tipo de comentarios que son más... Charlie, ataque. Es que me da mucha risa cómo lo está buscando. Charlie, ¿estás en posición de ataque o no? Nah, ya no. Bueno, muchas gracias otra vez por todo. Les agradezco bastante por todos los mensajes. Entonces, la mayoría son positivos y, bueno, el comentario del, ya no voy a donar porque le pusiste chubia al perrito como a mi papá. Pues no importa, amigos, la verdad, pues a mí me dio risa. Incluso le contesté con unas carcajadas diciéndole, pues que no era adivino, ¿verdad? Yo, ¿cómo vamos a saber que así se llama su papá? Pero no, no, eso no me molesta, no es un comentario negativo ni nada de eso, es un comentario normal. Pues son comentarios que la gente hace, sí es cierto. A veces la gente nomás anda buscando con quién pelear. Pero no, la mayoría de los comentarios son súper positivos y les agradezco un chorro por todo lo que me han enseñado. Y gracias por tomar la información ustedes también para aprender juntos. Y gracias, bye.